Nos vamos al norte de nuestro país, un hombre y su hijo murieron después que la camioneta en la que viajaban cayó desde lo alto de un puente en la ciudad de Estelí. Juan Francisco Dávila nos cuenta más. Atrapadas entre las chatarras de esta camioneta quedaron todas las seis personas, entre ellas tres menores de edad que viajaban a bordo en dicho vehículo, el cual al pasar por un puente bastante angosto cayó desde una altura de cinco metros, dejando como saldo dos personas muertas y cuatro seriamente lesionadas. Se fue al puente, nosotros fuimos los primeros auxilios y sacamos a los niños que estaban prensados. ¿De dónde venían ellos? Venían de Ginoteca hacia Estelí. ¿Qué escucharon ustedes? Solamente el ruido cuando la camioneta cayó abajo y los niños que lloraban. ¿Los niños estaban dentro de la camioneta? Abajo, estaban prensados. El chofer que no podíamos sacar ahí, le dieron una barra ahí para trabarlo, sacarlo de ahí. ¿En qué pegó la camioneta? La camioneta fue allí en medio, fue del puente, y tenía un camión de allá y seguro que fue que lo encandiló. ¿Pasó de paso? Pasó de paso la camioneta, entonces fue donde pegó la vuelta. Las cuatro personas que lograron sobrevivir después de ser llevadas por vehículos particulares, junto a las dos víctimas mortales al centro de salud de la Concordia en Ginoteca, fueron trasladadas hacia Estelí en una ambulancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Una que vive en estado delicado, una niña de 11 años, y dos fallecidos, ¿verdad? ¿Los dos ya venían fallecidos? Ya entraron fallecidos, no entraron con signos mortales, pero en el camino, en el trayecto, pues fallecidos. Son padres e hijos. Uno de ellos es Pablo Rizzo Valenzuela, de 62 años de edad, y el otro es Pablo Rizzo Moncada, de 40 años de edad. El trágico suceso ocurrió en el sector conocido como Valerio, cercano al casco urbano del municipio de la Concordia, sobre la carretera que conduce hacia Estelí, lugar hacia donde se dirigían las víctimas. Con la colaboración de Huascarirías, en la Concordia Ginoteca, Juan Francisco Dávila, Acción 10. ¡Gracias!